Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales, Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas, 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com. Más información www.mesmerism.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo martes de pasado presente y estamos acá como todos los martes a las 14 horas por Canal 2 de Álvarez Cable Hogar para poder compartir todo el material de archivo de la producción de Soldini TV. Así que no les robo más tiempo, vamos a comenzar recordando una nota realizada en el programa Soldini TV hace 12 años atrás, estamos hablando del año 2011, donde estuvimos presentes en la comuna de nuestra localidad ya que organizaron una reunión donde invitaron a asesores para poder darles créditos e información a los emprendedores locales, así que vamos a escuchar atentamente qué pasaba en aquel año. Estamos en la comuna de Soldini con Sebastián y Leonel, nos vinieron a visitar para una muy buena propuesta de parte de la Nación que tiene que ver con unos créditos para aquellas empresas que están ubicadas acá en la zona. Propuestas que son bastante accesibles, que tienen varios requisitos obviamente, por supuesto, como cualquier crédito que uno pide, pero está bueno que por allí hay bancos específicos que te brinden esto, así que bienvenidos. Sí, vinimos convocados por el presidente para mostrar un poco lo que a veces las empresas que no están enradicadas en el Gran Buenos Aires o en Capital no tienen esta información que es lo de los créditos de agencias nacionales, digamos. Son créditos subsidiados, eso es lo más importante, a tasas que uno en un banco tradicional no puede acceder. Como dijiste, sí, tienen algunos requisitos, uno tiene que tener una empresa, tiene que tener una idea, pero cubren las necesidades de lo que necesita la empresa de hoy por hoy, la PYME, que es una modernización tecnológica para poder competir con el competidor brasilero, con el competidor chino, o con el competidor de otra región o de Buenos Aires, para poder muchas veces fabricar cosas que antes tenía que comprar y acceder así a nuevos mercados. ¿Desde y hasta qué monto se ofrece? Se ofrece, bueno, el mínimo es el mínimo comercial, digamos, por menos de 100.000 pesos no se inicia ningún trámite, pero los montos llegan hasta 20 millones de pesos, eso es para lo que es la infraestructura, para lo que es tecnología hasta un millón de pesos por proyecto, uno puede presentar varios proyectos, pero hasta un millón de pesos. Cabe destacar que no hay una empresa específica, no hay un rubro específico, sino que está amplio, incluso dedicado a la gente del campo que por allí quiere invertir en ciertas cosas. Claro, esto es para bienes o servicios, para lo que sea. No se financia lo que es la actividad agropecuaria en sí, porque tiene poco de tecnología y de innovación, pero sí todo lo que tiene que ver con, digamos, los servicios para la actividad agropecuaria, como la fábrica de maquinarias o lo que... El valor agregado que le puede llegar a dar a la actividad a partir de tu empresa. Y ustedes vinieron hoy acá, pero ¿cómo podemos hacer nosotros, o aquellas personas que los quiera contactar, o quiere empezar, por ejemplo, preguntando por 100.000 pesos, ¿qué hago? A ver. Eso, bueno, el contacto más fácil es a través de internet, cpconsultores.com.ar, o si no, a través del presidente comunal que nos contacta a nosotros. Queremos agradecer a la gente de Saldini que nos ha recibido de la mejor manera, y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer. Bien, y allí escuchábamos a Meli Menichelli, gran colaboradora de nuestro programa siempre, así que muchísimas gracias una vez más, porque siempre estuvo presente. Muy bien, gente, nos vamos a ir al primer corte comercial del programa del día de hoy. No te muevas de la pantalla de Canal 2, porque enseguida volvemos con mucho más archivo para vos. No te muevas de la pantalla de Canal 2, porque enseguida volvemos con mucho más archivo para vos. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490 1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341 461 3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Estudio Ramos y Asociados, Jurídico y Contable, Seguros Generales, Gestiones y Servicios Integrales, Ramos Propiedades, Administración de Alquileres, Compra y Venta de Propiedades, Tasaciones, Casa Central, Marcos Paz 690 Fuentes, Sucursales, Sarmiento 1903 Casilda, Estanislao López 2023, Soldini 341 2137 242. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, Medicina Prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años, seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción, con un stock amplio y permanente. Y ahora, abrimos las puertas de un showroom modelo en la región, que sorprende tanto por su arquitectura, como por la variedad de los materiales y accesorios, que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premio. Visitanos, y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y viníricos, techos, sanitarios ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock. Para que disfrutes, construyendo con distinción. Hola, mi nombre es Franco Asencio y vengo al taller dos días viernes y nuestro diseño se llama Mili y hacemos un montón de cosas divertidas con los compañeros y es muy lindo todo. En el taller literario también notamos cuentos, hacemos cuentos y me compré un libro y ese libro se llama Sobrenatural. Cuando lo empecé a leer, sentí que era un libro que atraía bastante y era bastante lindo para leer. Para los que nunca leyeron un libro, un libro es leer, imaginarse cosas a través de palabras. Los invito a todos a leer y a venir al taller literario. Segundo bloque de pasado presente y bueno, si recordás el programa anterior, estuvimos pasando lo que fue la primera parte de la fiesta del Corpus Christi organizada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen allá en el año 1996. Y por supuesto prometimos más, así que vamos a compartir esta segunda y última parte. Bendito sea el corazón de la nación de la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el sagrado corazón. Bendito sea el corazón de la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el corazón de la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el corazón de la Iglesia, la plenitud de la Iglesia, la plenitud de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra alabanza con un aplauso para el Señor Jesús. Gracias. 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 Y nos conseguí, coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! Que estos globos que se elevan sean nuestro afecto, nuestro cariño a Jesús, Eucaristía y nuestro compromiso de que, en serio, vamos a hacer en nuestra comunidad de Soldini la unidad y el amor. Yo le quiero agradecer mucho al padre Ángel Gait, vicario episcopal del señor Axobispo, que se ha hecho presente en nuestra comunidad para celebrar la Eucaristía. También quiero agradecerle mucho a la comuna de Soldini, a la policía de Soldini, que tanto nos ha ayudado, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a los clubes, al programa Nuestro Momento, que está grabando todo esto que estamos celebrando hoy. También quiero agradecer a los clubes que se hicieron presentes, al EMPA, a la escuela rural y a todos, al juez de paz, que también está entre nosotros. A todos, a todas las autoridades, comunidad y pueblo de Soldini, con todas sus instituciones, el centro de jubilados también, que hoy quisimos celebrar esta fiesta de Jesús, Eucaristía. A todos los que tanto han trabajado para que esto sea posible. Entonces, de nuevo, para todos nosotros, para todos ellos y para el padre Ángel, que compartió con nosotros la Eucaristía, este fuerte aplauso de agradecimiento. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se manifiesta en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes la carencia de valores? Se nota la falta de respeto hacia ciertas cosas. Por ejemplo, hacia las personas mayores especialmente. Porque los niños muchas veces tienen, yo lo veo con nuestros también, ¿no? Que tienen un vocabulario que se dirigen a todos por igual. Y no se puede dirigir a todo el mundo por igual. Porque hay edades en que merecen un respeto. Y eso pienso que es una falta de valor. No sé si es que uno no lo transmite o los chicos no lo terminan de captar. De que cada edad tiene diferentes etapas. Se han invertido los valores. O sea, se han puesto primero los valores materiales por sobre los valores espirituales, ¿no? O sea, no es que... La falta de valores espirituales tendría que ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve de esta manera en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Entonces, yo hago algo si me dan tal cosa. O yo estudio si recibo tal retribución. O yo hago esto porque tiene este valor material en dinero, ¿no? O sea, no se hace nada para uno, para embellecerse o para, este... Por la parte, digamos, para adquirir algo bueno para mi vida. Si no lo hago, sí, a mí me conviene o no me conviene. O sea, yo veo que se han invertido los valores de alguna manera, ¿no? Hacerlo porque me gusta y porque me voy a sentir bien haciéndolo y porque me va a hacer, bueno, como persona a mí, ¿no? ¿Cierto? Más que nada que lo que me puedan dar. Y esto lo ha comentado mucho la televisión. Lo ponemos nuevamente a la parte de la televisión, pero es el medio que ustedes continuamente piensan que están más horas frente al televisor, ¿no? El hecho de yo hago algo si me dan tal cosa. Si no, no lo hago. Y a veces no es así. Y eso a veces lo llevamos a casa, ¿eh? A veces negociamos con papá, con mamá. Bueno, yo te voy a hacer... Vos me pedís que yo te haga algo. Bueno, yo lo voy a hacer. Si vos a cambio me das plata para comprarme algo, por ejemplo, ¿eh? Entonces se han invertido el valor. Antes hablábamos de que yo no coopero con mamá o con papá porque los quiero y porque me gusta ayudarlos. Si no lo hago, sí me dan tal cosa. Excelente trabajo llevado a cabo por los chicos de la escuela primaria número 131 de Soldini en forma conjunta con los papis, que es súper importante. Así que felicitaciones a esos niños que hace 27 años atrás, más o menos, si no me equivoco, bueno, han llevado a cabo este hermoso proyecto. Muy bien, gente. Llegamos al final del programa del día de hoy. Fue un placer una vez más compartir estos 30 minutos con ustedes, pero nos tenemos que despedir. Por supuesto, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 14 horas por Canal 2 de Álvarez Cablehobar o su repetición el mismo día a las 19.30 o los viernes a las 15.30 horas. No te olvides que también podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y nos encontrás como Soldini TV. Muchas gracias por acompañarme. Nos volvemos a encontrar la semana próxima.